Bueno, nosotros en el periodo invernal sufrimos una restricción en la disponibilidad de gas que no solamente lo sufre Bio4, sino que es una restricción que sufre todo el sistema argentino de provisión de gas. Eso dificulta nuestra producción, tenemos que usar combustibles alternativos, en este caso usamos fuel oil. Tenemos un diálogo permanente, digamos, con la empresa distribuidora de gas que es EcoGas, pero bueno, evidentemente el gas no es suficiente para abastecer el consumo en esta época invernal y bueno, surgen las restricciones y nosotros tenemos que, como te decía antes, usar estos combustibles alternativos de mayor costo y asimismo garantizar o ayudar a garantizar la disponibilidad de gas en los hogares de Río Cuarto, con lo cual, ni bien surge la información de que tenemos que reducir nuestro consumo de gas, acá estamos en la restricción, a pesar de que eso es un costo extra para nuestra producción. ¿De cuánto es el costo extra? Mirá, el fuel oil cuesta entre 3 y 3 veces y media el valor del metro cúbico de gas por la misma unidad de calorífica entregada, digamos. Somos grandes consumidores de gas, igual que otras empresas de Río Cuarto, industriales y bueno, el Estado fija que la demanda prioritaria sea la del consumo domiciliario y por lo tanto nosotros contribuimos a asegurar que el consumo domiciliario esté asegurado en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué es necesario que se genere para revertir esta situación y que en épocas de mucho frío, de mucho consumo de energía, Río Cuarto no tenga que recurrir a una energía alternativa mucho más cara? Bueno, este es un déficit en el sistema de provisión de gas del país que se viene manifestando desde hace varios años. El déficit es más o menos en función de la crudeza o no del invierno y bueno, lo que necesitamos es que en Argentina haya mayor producción de gas. En ese orden vemos alentador la posibilidad de que se genere producción de oil gas, pero bueno, entendemos que ese proceso es un proceso que demandará unos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!